Esa es un poco la idea de que los estudiantes que se acerquen sean parte de... que no solamente entren, sino que permanezcan y egresen de esta universidad. Y este tipo de actividades que son de apoyo, que nosotros le llamamos en términos generales de bienestar universitario, colaboran, ayudan a que el proceso académico dentro de la universidad sea más transitable y con mayor éxito si hablamos de las posibilidades que tienen de egresar. Son actividades que, de alguna manera, complementan la actividad académica y apuntan al desarrollo individual y social del ser humano, porque no solamente se viene a estudiar y a tener un título, sino que también uno viene acá como un ser perteneciente a una sociedad por el cual tiene que hacer algo para su modificación y mejoramiento. Y eso es un poco lo que transmitimos desde la universidad. Además de esta actividad del ajedrez, ¿qué otras actividades llevan desde el bienestar universitario? Mira, a nivel recreativo, digamos, tenemos taller de guitarra, vamos a empezar con talleres de teatro, y después también la universidad brinda apoyo a los estudiantes que no tienen cobertura de salud, entonces hay un seguro público de salud, que es un programa de la provincia, también hay un programa de becas nacionales y de la propia universidad, que es un programa de becas de ayuda económica a aquellos estudiantes que, de alguna manera, necesitan un apoyo en apuntes viáticos y demás para poder estudiar. Así que, bueno, en todas esas actividades estamos en la relación con la promoción también de las instituciones estudiantiles, que se presenta en la organización dentro del centro de estudiantes, de alguna manera colaborar y generar un ámbito propicio para la participación de los estudiantes, que es lo que realmente es el leitmotiv de la universidad. Juan, ¿estos talleres cuántos fueron? ¿Cuándo recomienzan? Bueno, sí, estuvimos todos los viernes, todos los días viernes, teníamos separado en dos grupos, uno que era para los que no sabían absolutamente nada, entonces les enseñábamos los rudimentos del juego, y por otra parte teníamos para los más avanzados, así que estábamos separados en grupos, y estábamos todos los viernes entre las 2 y las 6 de la tarde, así que seguramente el año que viene vamos a continuar con este proyecto tan interesante, que junto con la Universidad de Moreno y el Círculo de Ángeles de Moreno, estamos llevando adelante muy conformes y realmente muy satisfechos con el trabajo desarrollado. Por último, y para remarcar que no es necesario saber el juego, sino, como bien explicabas, se les enseñan los rudimentos. Sí, por supuesto, además que el objetivo es el que muy bien señalaba Navella acá, que es el de, digamos, brindarle la posibilidad a los alumnos de tener una actividad que les desarrolla la mente, que les sirve también para el esparcimiento, que es, digamos, un apuntalador de la cursada que realizan habitualmente y les sirve. Así como lo hemos aplicado en escuelas primarias en su momento, secundarias, ahora tenemos el orgullo de llevar adelante una, digamos, una experiencia a nivel universitario con el ajedrez.